Bueno, y nosotros de esta manera tenemos que continuar con muchísima más información. En este caso nos vamos a meter de lleno en lo que es el ámbito educativo, como así también de tránsito. Y para eso le voy a dar el paso a nuestro compañero David Pereira, que se encuentra con ya un amigo de la casa, quien es Pablo Jaikel, él es jefe de Educación Vial de Vialidad Provincial. David, todo tuyo. Chico, esta es la sección, llegó la ley. Sí, es cierto. Palabra autorizada para hablar de esto de la Educación Vial, lo tenemos aquí en Norte Grande Federal en este comienzo de día. Estamos hablando entonces de Pablo y hoy vamos a hablar de un tema que es conducción defensiva. Cuando me dijeron conducción defensiva, yo dije, bueno, qué sé yo, me hacen algo, voy y lo choco. Pero no sé, vamos a hablarlo y vamos a preguntarle a Pablo. Pablo, bienvenido. Contanos qué es esto de la conducción defensiva. Buen día, ¿cómo estás? No es tan así. Me imagino que no. Porque si no, habría un amontonamiento de autos chocados, ¿no? Claro, totalmente. Todo nos vengaría, la venganza sería, conducción vengativa sería. Vengativa, sí, sí, sí. Bueno, la conducción defensiva, para dar un marco, digamos, primero tenemos que decir que la mayoría de los accidentes que se producen en el mundo son causados por el factor humano. Por ejemplo, tenemos el factor vehículo, que se refiere a cómo funcionan los sistemas de seguridad de ese vehículo. Por ejemplo, cómo funcionan los frenos, cómo funcionan las luces, la dirección, ¿no? Todo eso hace a la seguridad de la conducción. Y tenemos sistema de seguridad pasiva y activa dentro del vehículo, ¿no? Por ejemplo, una falla de alguno de esos sistemas puede generar un accidente, ¿no? Después tenemos el factor ambiente, que se refiere a, por ejemplo, el clima o el estado del camino. Por ejemplo, no es lo mismo manejar de día que de noche, o con lluvia, o con neblina. Y tampoco es lo mismo manejar sobre ripio o sobre tierra, ¿no? Que es sobre asfalto. Cambia las condiciones de adherencia, la visibilidad, ¿no? Un montón de aspectos que hacen también la seguridad. Y por último, tenemos el factor humano, que como te decía, es el que más accidentes genera, ¿no? Y tiene que ver con cómo manejamos, cómo aprendimos a manejar, ¿no? Y esto es en el mundo, ¿no? Ahora, fíjate que hace 100 años manejamos vehículos a motor. Entonces, seguimos cometiendo errores porque todavía nuestro cerebro no se adaptó. Por ejemplo, a las velocidades, ¿no? Entonces, hay un conjunto de técnicas que se enseñan en cursos de conducción de todo el mundo, ¿no? Empezó en Estados Unidos, que buscan reducir la cantidad de accidentes, ¿no? Porque, teniendo en cuenta que la mayoría de los conductores cometemos errores, en la conducción uno tiene que ir súper atento. Y la clave de la conducción defensiva justamente es la anticipación, ¿no? La anticipación. Claro. Bien. Uno tiene que poder anticiparse a los posibles riesgos, ¿no? A las maniobras peligrosas de otros conductores e intuir posibles peligros, ¿no? Se trata de... Por eso es muy importante ir atento, ¿no? Ahora, pregunto, ¿no? Cuando uno va a sacar la licencia de conducir, ¿esta clase de temas se dan en profundidad? Porque es algo muy importante. Porque esto de prevenir, esto de estar atentos, porque no es solamente decir, bueno, a ver, tengo mi carnet de conducir y sé la... no sé, que no hay que doblar a la izquierda o hay que respetar el semáforo o quién cruza por la derecha, quién cruza por la izquierda. Este tema es muy importante. Ahora, ¿se da en los cursos? Lamentablemente no. La mayoría de los cursos tienen que ver con la ley de tránsito solamente, ¿viste? Y no profundizan mucho. Y es una lástima porque el contenido está, ¿no? Uno tiene que hacer un curso, por ejemplo, en una escuela de conducción o con algún instructor profesional. Pero no suelen tocar estos temas, ¿viste? O se tocan en forma muy superficial. Superficial. Y tenemos estrategias que tienen que ver con técnicas de visión y otras que tienen que ver con la gestión del espacio. Hay un montón, pero vamos a puntear algunas. Por ejemplo, ver y ser visto es la forma más eficiente de evitar accidentes. Porque uno para anticiparse tiene que poder ver. Claro. La mayor parte de las decisiones que tomamos provienen de la información visual. O sea, a partir de lo que vos ves, decidís que vas a hacer en el siguiente paso. Y, digamos, la mayoría de los conductores, por ejemplo, no usan las luces bajas todo el tiempo, ¿no? La luz baja, tanto de día como de noche, y en la ciudad como en la ruta, digamos, aumenta nuestra visibilidad. Voy a decir una cosa con respecto a esto. Hay una teoría que solamente el tema de las luces se usa en la ruta y en la ciudad, no. Exactamente. No, y basta con salir y ver un poco, prestar atención a eso, y uno se da cuenta, ¿no? Y realmente te hace más visible, incluso de día, ¿no? Por ejemplo, en la ruta cuando estás adelantando, ¿no? Si el vehículo, por ejemplo, es muy oscuro o es de un gris muy parecido al color del asfalto, lo ves cuando está muy cerca. Claro. En cambio, cuando viene con las luces encendidas, lo ves a la misma distancia a todos los vehículos, independientemente del color, ¿no? Y eso evita los famosos choques frente que son fatales. Por otro lado, los motociclistas, digamos, tienen una falsa creencia de que como los demás vehículos tienen luces, uno lo va a ver. O en la calle hay luz, entonces no hace falta que yo tenga luces. Sin embargo, son invisibles, porque en un segundo, digamos, un parpadeo ya lo chocaste, ¿no? O impactaste con el motociclista. Entonces, tienen que usar ropa clara, elementos reflectivos, se le pueden poner al casco, por ejemplo, obviamente casco, ¿no? Ahora, qué importante esto, porque uno, por ejemplo, de corrientes a resistencia o viceversa, ves motociclistas que no tienen nada de esto. Y sobre todo en la noche, durante el día, bueno, mucha luz, zafa más. Pero durante la noche, no tienen por ahí algo que los identifique, aumenta esto del riesgo a un accidente. Exacto. Y como te decía, la mayor parte de la información que necesitamos para tomar decisiones es visual. Y de noche uno pierde la profundidad del campo, el contraste, pierde la detección de los colores, ¿no? Porque todo depende, es luz reflejada lo que uno ve. Claro. Lo que percibimos es la luz reflejada de los objetos. Entonces, si no hay nada, por ejemplo, si no tenés luz y encima vas todo de negro, vas camuflado en la noche, digamos. Claro. Y algo que vos decías hoy, que es importante esto de ver para prevenir. Porque si vos no ves a ese conductor que está en una moto, en este caso, no podés prevenir. Y es lo que estábamos hablando hoy un poquito más temprano. Exacto. La anticipación depende de estar atento, ¿no? Y las técnicas de visión también tienen que ver con aprender a ver. Porque ir atento no significa ir solamente mirando al vehículo que va adelante mío, o sea, la cola del vehículo que va, no va a cambiar. O sea, en mucho tiempo lo vamos a seguir viendo. Si no, estar atento a lo que pasa mucho más adelante, ¿no? ¿Qué pasa en la ciudad, por ejemplo, 500 metros más adelante, en la ruta 2.000 metros más adelante. Entonces vos te podés anticipar. Por ejemplo, bueno, volcó un camión más adelante, ¿no? Entonces vas bajando la velocidad o hay un banco de niebla, ¿no? Entonces uno se puede anticipar. En muchos vehículos, digamos, se puede ajustar la altura de la butaca, por ejemplo, ¿no? Y muchos lo ponen de una forma, o sea, lo ponen muy alto y eso te obliga a mirar abajo. Entonces lo ideal sería bajar lo máximo posible el asiento para obligarte a mirar lejos siempre. Mirar o el detalle. Porque está bien, eso es para ajustar la altura del cinturón, ¿no? Para estar como, que habíamos hablado con Claudia, cómo ajustar la posición de manejo, ¿no? Pero es muy importante el tema de la visión y acostumbrarse a mover los ojos. Porque esto se entrena, o sea, los, por ejemplo, los pilotos de moto o de auto son los que menos errores cometen en la conducción, en la ciudad o en la ruta, porque están acostumbrados a estar concentrando lo que están haciendo, atentos a lo que está pasando, ¿no? Claro. Y ese entrenamiento nos falta, porque yo no sé vos, pero yo, por ejemplo, no tuve ningún curso de formación vial antes de obtener licencia de conducir. ¿Quién te dio la licencia, entonces? Fue tipo... No digamos. Pero, claro, bueno, yo soy más viejo de lo que parece y en los 90, en el 95 se sancionó la ley de tránsito y yo la saqué antes, digamos, ¿no? Ah, bien, bien. ¿Y la renovación? Claro, bueno, ahí cuando yo estuve en Córdoba y ahí sí aprendí, ¿no? Te toman un examen teórico, un examen práctico y tenés que demostrar que sabés, digamos. Ahora, qué importante esto es lo que nombrabas vos y me trae a colación una situación donde hay mucha gente que toma alcohol, convengamos que estamos en tolerancia cero, donde dicen, no, una copita no me hace nada. Voy igual, pero esto que voy a decir, estar atento, no solamente a lo que veo ahí inmediatamente, sino que lo que pasa más adelante y eso, tan importante para poder prevenir esto de algún accidente, que por ahí la gente no es consciente. Y es importante que por ahí nosotros traigamos esta clase de temas para que la gente pueda, perdón, comenzar a ser un poco más consciente y que manejar no es solamente decir, bueno, a ver, pongo primera, el acelerador, es todo un mecanismo donde está en riesgo nuestra vida, la de nuestros seres queridos, y por ahí una copita que uno pueda tomar, es decir, no va a pasar nada, pero evidentemente hay estas situaciones. Tal cual, porque uno de los aspectos justamente relacionados con la visión, el alcohol, digamos, lo que hace es deshidratarnos. Por eso nos duele la cabeza el otro día, porque el cerebro, esa chica, pierde líquido. Lo mismo pasa con los ojos. Y al modificarse la forma de la esfera del ojo, cambia la percepción periférica, o sea, la visión lateral, digamos, cambia la capacidad, porque se resecan los músculos, de enfocar. Por eso nos molestan las luces, digamos. Uno mira alguna luz que normalmente no tenga en delay, te molesta, te molestan todas las luces, porque nuestra pupila, digamos, está más sensible, se ajusta a un tiempo más lento. Y eso hace que se modifique la percepción de la distancia, por ejemplo. Entonces podemos ver una curva antes o después de lo que realmente está. O sea que es exacto lo que vos decías. Y por eso se toma como algo muy superficial. Dice, no, es peligroso conducir al alcoholizado. Pero por qué, digamos, ¿no? Bueno, un aspecto es que modifica nuestra percepción visual y además nos hace creer que nosotros manejamos mejor, ¿no? Y en realidad estamos viendo menos, estamos viendo, nos hace un control más torpe, ¿no? Ahora, para, digamos, la gente que está del otro lado, estamos hablando del tema de conducción defensiva. En grandes, pocas palabras, pero como para que más o menos podamos agarrar y entender a grandes rasgos. ¿Qué vendría a ser esto de la conducción defensiva? Estamos hablando de la visión. ¿Qué otro aspecto puede haber? Bueno, son un conjunto de estrategias para evitar accidentes. O sea, como te decía, la clave es la anticipación y prestar atención. Pero también estar preparado para actuar. Es decir, saber cómo actuar ante un imprevisto, ¿no? Que eso tampoco se enseña. O sea, te dicen, bueno, tenés que hacer el paso, el de la derecha en la intersección. Pero bueno, ¿qué pasa si no? O sea, si viene muy fuerte, si al contrario se le reventa un neumático, si ahí se cruza un perro, digamos, los imprevistos, ¿no? Lo ideal es también mantener una gestión eficiente del espacio. Alrededor de tu vehículo tenés que crear un espacio de colchón. Un margen de seguridad, ¿no? Cuando un vehículo está muy cerca a otro, eso genera una zona de incertidumbre, ¿sabes? Que el conductor no se sabe qué va a hacer, ¿no? Cuando ya está muy cerca, ya es una zona de peligro, ¿no? Entonces hay que guardar, por ejemplo, con el auto que va adelante o el vehículo que va adelante, dos segundos de distancia, ¿no? Y esa técnica sirve tanto para la ruta como para la ciudad. Entonces, toma un objeto fijo de referencia. Por ejemplo, un árbol, un cartel, ¿no? Y cuando el auto que va adelante mío cruza por ese objeto de referencia, cuento 1101, 1102, ¿no? Y si al terminar de contar 1102 paso yo por ese objeto de referencia, estoy a dos segundos de distancia. Ah, mira vos. Eso es la marca de distancia mínima que necesito para detenerme. O sea, si el vehículo de adelante, digamos, frena de golpe para estacionar, por ejemplo, ¿no? Y yo no tengo esos dos segundos de distancia, voy a terminar impactando, ¿no? Porque el tiempo de reacción del ser humano es un segundo. Entonces, yo voy a reaccionar en un segundo y en un segundo debería detener mi vehículo, ¿sabes? Y en la ciudad serían más o menos, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora son unos 15 metros y en la ruta a 100 kilómetros por hora son 80 metros. En dos segundos. En dos segundos. Pero vos estás perdiendo dos segundos. Claro. No estás perdiendo nada, digamos, en cuanto a margen, ¿no? Pero con esa distancia ya uno puede... Lo mismo con los márgenes laterales, porque muchos motociclistas van muy a la derecha o pegados a los autos estacionados. ¿Y qué pasa? Un conductor se baja y se abre la puerta, ¿no? Entonces hay que dejar ese margen. O con el mismo motociclista, porque, por ejemplo, si yo voy manejando un vehículo de gran porte, un camión y paso muy cerca de la moto o de la bici, la masa de aire que se mueve lo va a chupar hacia abajo del camión y va a quedar debajo de las ruedas, ¿no? Entonces la distancia mínima, por ejemplo, en la ciudad es 1,5 metros. Un metro y medio de separación con el ciclista y el motociclista, ¿no? Son aspectos que por ahí uno los escuchó, ¿no? Pero viene bien repasarlos, ¿no? Totalmente. Así que si la gente me ve a mí hablando solo, no estoy contando 1.101, 1.102 para saber la diferencia. Así que no es que estoy loco. Estoy previniendo esto en la conducción defensiva que estamos hablando hoy. Qué interesantísimo. Aparte, me da para hablar y preguntarte de todo, porque es algo que por ahí es tan común y que la gente realmente no sabe estos detalles, que no se dan en los cursos y que es importante que la gente que estamos conduciendo podamos agarrar y tener esta situación de saber cómo ser conscientes a la hora de manejar, porque puede pasar esto de que en dos segundos podemos perder nuestra vida. Pero te saco de este tema. Dale. Vamos a hablar porque estuvieron en Agronea 2024 y estuvieron presentes. ¿Qué hicieron ahí? Bueno, me afectó un poco la voz de tanto hablar, porque fuimos con un simulador de motos. Imagínate para los chicos, súper motivador, manejar una moto, incluso hasta bebés querían manejar una moto. Este es como el toro mecánico, pero en la moto. Claro, éramos los primeros en irnos y los últimos también, porque es llenísimo el stand de vialidad todo el tiempo. Porque imagínate, había otros juegos que cobraban para jugar y para ellos era un juego gratis. Pero bueno, ahí nosotros aprovechábamos como excusa y le enseñábamos, bueno, se tenían que poner el casco, le enseñábamos cómo funciona el casco, conducción en ciudad, en ruta, lo básico. Y llevábamos unas lentes de alcoholemia que, digamos, justamente modifican la visión periférica. Entonces los chicos manejaban primero sin la lente y después con la lente y veían cómo afecta, por ejemplo, dos latas de cerveza, una botella de vino. Ah, mirá qué copado. Y bueno, imagínate que les encantó. Bueno, en alguna columna vamos a hablar sobre las nuevas técnicas que hay para enseñar educación vial. Pero los simuladores, digamos, ayudan justamente a experimentar situaciones de peligro sin sufrir ese peligro real, digamos. Entonces uno, para el cerebro, lo imaginado es tan real como lo físico. Por eso los atletas de alto rendimiento, digamos, imaginan en su mente todos los pasos que van a hacer antes de, por ejemplo, una competencia de velocidad. La gente que fue a hacer esta práctica, ¿más chicos, adolescentes, gente grande? ¿Cuál es el público que tuvieron? Bueno, en Agronea viste que el primer día van colegios, o sea, fue variado, también fueron familias, pero bueno, por supuesto, el primer día fueron los jóvenes en gran mayoría. Por eso aprovechamos también a los adolescentes, que muchos nos decían, ya manejo moto, me voy a la escuela en la moto y tenían 13 años, por ejemplo. Claro. Que bueno, por ahí uno dice, bueno, ya sabe manejar. No, no tiene que ver con eso. Fíjate lo que hablábamos de la conducción defensiva. Saber operar el vehículo no significa saber tomar decisiones. Un chico no está preparado porque no sabe cómo actuar ante un imprevisto. Y sobre todo, enseñar esto a chicos tan chicos que todavía no tienen esto de la licencia y que ya empiezan a ser conscientes es un paso muy importante porque pasaba como nos contabas vos. Tuviste, pudiste manejar sin hacer ese curso. Hoy tenemos esta posibilidad. Y para la gente por ahí que quiera saber un poco más, ¿cómo tienen que hacer? ¿Usted tiene alguna página? ¿Cómo, por ejemplo, hacer un curso de esta conducción defensiva? ¿Cómo pueden hacer? Sí, en la página de Vialidad, vialedachaco.com.ar, hay una pestaña arriba de Educación Vial y pueden solicitar, nosotros dictamos charlas y capacitaciones gratuitas. Este año, por ejemplo, capacitamos a choferes de una empresa de gaseosas muy conocida. También capacitamos a choferes de una empresa colectiva. Y, bueno, a choferes de reparticiones públicas de toda la provincia, de municipios, agentes de tránsito y, por supuesto, a colegios, escuelas. Hasta el nivel inicial, o sea, jardines de infantes, tenemos material también para ellos porque los valores se forman desde los más chiquitos, digamos. Después es más complicado cambiar los comportamientos de riesgo. Pero es posible igual, ¿no? Hasta en un adulto, por ejemplo, un piloto de motos que fue al simulador me dice, mira, yo no sabía esto del alcohol. Claro. Y cuando uno lo experimenta, se da cuenta, ¿no? Sí, la verdad que no se puede. Ni con dos latas de cerveza no se puede. Y solamente ahí estamos afectando la visión con la lente porque también se afecta el equilibrio, el tiempo de reacción, un montón de aspectos. Así que si un resistenciano quiere hacer un curso, va a la página de Vialidad, se puede anotar. ¿Y cada cuánto hacen curso ustedes? Nosotros dictamos, sobre todo, capacitación. O sea, tendría que pedir para su lugar de trabajo, por ejemplo. Ah, ok. Pero, por ejemplo, nos interesaría mucho dictar cursos para motomandados, que se ha hecho con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Porque hay mucha gente que trabaja actualmente con eso y por ahí no tiene la formación ideal, digamos, ¿no? Saben lo básico, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de planificar la ruta, ¿no? O sea, cómo pensar la ruta más segura, ¿no? Para no pasar por los cuellos de botella, por los horarios pico. Porque cuando uno pide la comida, generalmente en horario pico. Entonces, hay un montón de, digamos, porque yo no tuve educación vial, pero gracias a Dios actualmente se dicta algo de educación vial en las escuelas. Pero la mayoría de los adultos que manejamos no tuvimos educación vial. Entonces, por ejemplo, una forma de llegar a ellos es a través de su empresa, por ejemplo, ¿no? Que son totalmente gratuitas, ¿no? Las capacitaciones. Así que tienen que entrar solamente en la página de Vialidad Provincial y ahí se anotan para que ustedes puedan dar este curso. Exactamente. Es importantísimo y creo que al menos hoy pudimos saber un poquito más de lo que es esta conducción defensiva, gracias a la participación aquí de nuestro amigo, que ya es parte de la familia, que es parte de acá de Norte Grande Federal y que nos sigue trayendo esta clase de sabiduría. Porque creo que es parte de una sabiduría personal que vamos adquiriendo a la hora de algo tan importante como es la conducción. Muchas gracias por estar. No sé cada cuánto venís, porque yo, bueno, ahora, hoy, pero ¿cada cuánto venís? Todos los miércoles. Todos los miércoles. Así que bueno, hasta el miércoles que viene, te esperamos otra vez. ¿Querés adelantarnos de lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de neumáticos. ¿Neumáticos? Sí. Perfecto. Bueno, entonces el miércoles que viene vamos a hablar aquí de neumáticos con el amigo de la casa.